¡Ay, ya estoy aquí! Voy a hacer la próxima salsera. ¿Cómo están, amigos? Estás en todas. Bajen, por favor. Me siento como toda una estrella, una cantante. Por favor, miren, lean por aquí. Dice backstage. ¿Por qué he venido a buscar a Yajaira Plasencia? Llegó el momento de conocer a la reina del Totó, así que vamos a tocarle la puerta para que nos cuente todo sobre su concierto virtual. ¿Quién? ¡Yajis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Nati! ¡Qué gusto conocerte! ¡Oye, ya era hora, no, Ana! Pasa, pero voy a guardar esto. Espérame. ¡Ay, ya, qué rico! ¡Ay, comiendo postre! ¡Qué rico! Vamos a sentarnos, por favor. Antes que nada, tengo que decir que eres una regia de aquella, porque yo, lo he contado varias veces, siempre me preguntaban cuándo se junta, cuándo se junta la pareja, la pareja, y yo decía, ¿en qué momento va a pasar esto? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, Natali. Súper bien, contenta con mi estreno de Uh La La, porque ha tenido muy buena aceptación para todo el público. Uh La La, porque no te quedas tan mañana. Me derreté como me hablas. Me susurras que me amas. Uh La La La. Me están apoyando muchísimo mi Yajalovers y toda la gente también que me sigue. En un día, nuevamente hicimos un millón de views. Estoy súper feliz, de verdad. Se viene tu concierto virtual hoy. Hoy es tu concierto. ¡Ay! Estoy demasiado nerviosa. Quiero invitar a toda la gente hoy día a mi concierto virtual. No se lo pueden perder. Y vas a estar acompañada también, ¿no, Yaja? Sí, van a haber muchos invitados. Va a estar Cris Añaypen, Maricarme Marí, Lucía Lacruz, Paula Arias, Mauricio Mesones, Kay Candela, etc., etc., etc. Pero todo el mundo quiere saber, Yaja, ¿qué te vas a poner? ¿Qué cosa espectacular? ¿Vas a poner tus zapatos, tus hobbies? ¿Cómo vas a estar ese día? Sí, mira, te voy a decir, vamos por aquí para mostrarte un adelantito de lo que me voy a poner. Así que, vamos, vamos. A ver, cuéntame, por favor. Mira, te voy a contar lo que usé en mi videoclip de Ulala que me lo he traído. Acá también. Este me encanta. Precioso. Es estilo choker. Sí, exactamente. Dice Ulala. Me lo dice mi amiga Yeritza. Yeritza es una trome de lo que son joyitas y lo ha hecho para mi videoclip. Estoy feliz porque me ha hecho no solamente esto, sino que me lo ha hecho también en doradito, que dice Yajaira. Precioso. Personalizado. Personalizado. Y acá también. Yajaira, no, Yrega P, Ulala. Claro. Es que tiene que tener su bimbrim, pues. Yajaira y Yajaira. De todas maneras. Aparte, mi estilo es súper urbano y cada vez que ahora me estoy poniendo como que bucitos, pongo las cadenitas a los costados, que queda súper lindo. Me gusta. También me tengo que poner eso. Pero cuéntame ahora que estamos hablando. A ver, a ver. ¡Ah! Voy a tener que visitar tu clóset, Yajaira. Pero cuéntame ahora que estamos hablando de Ulala. Cuéntame todo. Antes de esto, yo estaba viendo, y en verdad el videoclip es espectacular, pero lo grabaste en Miami. Sí, lo grabé en Miami. Lo hice a inicio de noviembre. Fue lindísima la experiencia por allá porque puede conocer a Randy, puede conocer a Daniel, que es un youtuber súper famoso también en Puerto Rico, Miami. ¿Y para qué? Me encantó conocerlo. La experiencia fue increíble. ¿Y para qué? Muy buena química. Entre los tres grabamos el videoclip súper rápido y chévere. Fue todo muy bonito. Yo he escuchado tus canciones que han sido súper de salsa, pero ahora es salsa urbana. ¿Qué tal este género? ¿Cómo te has sentido? Me encanta. Lo que pasa es que en realidad yo creo que Sergio me ha ayudado a ponerle el toque urbano en lo que es arreglos musicales, ¿no? Porque yo desde antes siempre he cantado como que mis salsitas sensuales, pero a la hora de vestirme era como que botas, shorts, jacket. Entonces era como que algo distinto, ¿no? Y a Sergio le gustó eso por eso que estamos en salsa urbana. Y Ulala es súper urbano, desde el vestuario y todo, pues, ¿no? Y me encanta. A mí me encanta eso. Y me contaste que se viene una nueva canción que es una primicia. No sé si lo has contado a mucha persona, pero yo ya lo sé. Y lo vas a grabar en Colombia, creo. Sí, justo llegué de Miami, hice mi conferencia de prensa por Ulala y me fui para Colombia, para Medellín, a grabar con unos artistas que ya lo van a conocer en enero. Y la canción se llama Salsa, pero no es salsa. Pero la canción está súper chévere. Y nada, yo quiero que la gente sepa que estoy súper, súper, súper emocionada y agradecida por todo el apoyo que siempre me brindan. Nosotros nos damos al pueblo, definitivamente. De hecho, han habido artistas internacionales como la India que no le ha parecido este género. ¿A ti qué te parecen sus comentarios? Sí, sí, escuché que dijo que lo que yo hago no es salsa y algo así. Pero en realidad yo respeto las opiniones de todo el mundo y más si es de la India, que es una artista con mucha trayectoria. Yo he escuchado sus canciones, imagínate, en el colegio, o sea, mis papás también. Entonces es como que hay respeto, hay mucho respeto. Y aparte, un artista también tiene que saber que le puede gustar a las personas como también no les puede gustar. Ahora quiero que me muestres un poquito más de tu camerino, cómo va a ser la preparación el día de hoy, por favor. Bueno, aquí, en esta partecita de aquí, me van a maquillar, me van a peinar, ya más tarde llegan todas las personas que me ayudan en esa chambita. Bueno, aquí son mis joyitas. Vamos, van a ver por aquí. El espejo principal para vernos siempre es importante. Claro, para asegurar que todos los detalles estén como tienen que estar. Por supuesto. Y en la parte de aquí, bueno, siempre tengo que tener algo de dulce, algo de comer, agüita, juguitos y todo eso que siempre es bueno. ¿Tú te cuidas mucho, Yaja, cuando estás de repente en concierto o estás a punto de grabar un videoclip? ¿Comes algo súper saludable o tú te gusta comer rico? No, yo soy de comer rico. Este, no, no conozco eso. Yo soy de comer mucho rico, pero... Ah, sí, pero tan rígida te mantienes así. No, pero yo me he bajado de peso, me he bajado de peso, pero ahorita ya como que he empezado a retomar mi peso un poquito. Tuve un tema de los riñones, por eso que bajé de peso. Sabemos que te operaron cuando estabas en Rusia, ¿verdad? Sí, exactamente. Uy, no, estoy súper delicada, pero gracias a Dios pude recuperarme, salir bien de eso. Y nada, gracias a Dios, ahora estoy bien. Un consejo para toda la gente, no tome mucha gaseosa, de vez en cuando, nomás, no mucha comida chatarra porque es peligroso, afecta mucho a los riñones. ¿Por eso te operaron, Yaja? Sí, por, bueno, también por los tacos que siempre uso para los conciertos. Ustedes saben que yo trabajo como que de las ocho de la noche hasta las seis de la mañana y toda la noche son tacones. Además, por los zapateos, ahí... Puro toto, puro toto, imagínate, el toto ya, costó caro, pero... Ay, Yaja, qué bueno que ya está bien. Sí, gracias a Dios. Y hablando justamente de Rusia, de la recuperación... Tú sabes que, de hecho, nosotros tenemos una súper relación con, no sé, tu ex, que no sé, la verdad no tengo idea de este tema. Con Jefferson, con Jefferson. Queremos saber si tú ves que ya no hay marcha atrás, cómo va esto, creo que es un tema donde, en verdad, es algo que muchos comentan, pero no todos saben la verdad. No, yo fui súper clara, dije que yo estoy soltera, yo talo por mí porque obviamente yo estoy mucho más expuesta a los medios por lo que hago música, entonces trato siempre de decir las cosas como son, cuando estoy, sí, cuando no y no, entonces ahorita estoy soltera, estoy súper tranquila, mil por ciento enfocada en mi carrera, en mi prioridad, estoy viajando, veniendo, después de mi concierto me voy a Miami nuevamente, entonces estoy así. Y ahorita mi prioridad es mi carrera, estoy tranquila así como estoy y así déjenme. Bueno, por lo menos te llevas buenos recuerdos a Rusia. Sí, claro, por supuesto, yo le deseo todo lo mejor a Jefferson, a su familia, que le vaya muy bien en todo lo que emprenda, que Dios los bendiga siempre, ¿no? Definitivamente siempre. Yo sé que es una época difícil para todos, donde no podemos salir, digamos, pero también sabemos que tienes muchas personas allegadas, te hemos visto bailando en la playa, muy bien acompañada. Soy una persona que te ve en las redes sociales, de hecho sí me pregunto, uy, nuevo galán, ¿cómo va eso? No, ahorita en realidad estoy bien tranquila con mis cosas, estoy súper enfocada en mi carrera, no tengo tiempo, te juro que ni siquiera para poder sentarme con mi familia y comer algo, porque estoy de un lado para otro, viniendo, saliendo, corriendo, con mi maleta para aquí, cambiándome aquí, o sea, estoy full en mi carrera, estoy tranquila así, no me voy ahorita con nadie, y si sucede o pasa, bueno, sabrán, bueno, por el empaico. Porque a mí me siguen, a mí me siguen por arriba y para abajo, entonces si pasa algo con alguien se van a enterar de todas maneras. ¿Algún requisito que tendría que tener un nuevo galán, que te conquiste así, que te robe el aliento? Que sea súper honesto, que tenga proyectos, metas, que tenga objetivos, que sea maduro, que sepa lo que quiere en la vida, eso más que todo. Sí, la madurez es un punto bastante importante, hija. Muy importante. Nosotros después vamos a hablar. Muy importante. Mira que ya te he querido conocer hace tiempo, nunca llegamos a hacer la doblecita, pero bueno, de repente hay un futuro. Pero quién sabe, más adelante, como amigos, todos. Tú no cierras las puertas a nada. No, yo no vuelvo a rencor a nadie, le hice todo lo mejor a todo el mundo. Claro. Besos para todos. ¿Qué opina de que en redes sociales estén diciendo que tu ex está de repente saliendo con otra persona? No, en realidad no. Yo no sé. Yo no sé. Te comento nomás. Te comento nomás. En realidad es que cuando uno está soltero puede hacer ya lo que uno quiera. Entonces es la vida de él, él sabe lo que hace, lo que no hace. Yo prefiero no hablar de ese tema porque no me compete hablar. Yo te hablo de mí, de lo que yo hago, de mis cosas. Entonces lo que haga él o no ya es parte de eso. Mira, ¿no? Te he estado siguiendo todos tus pasos desde que llegaste a Lima. Y una de las cosas que hiciste fue jurado de la guerra de TikTok, que ha sido definitivamente muy comentado. Ustedes saben que, bueno, ¿quién no ve esto a guerra? Y estuvimos viendo y Rosángela Espinosa se ha dado un poco picado, creo, porque no la elegiste a ella y elegiste a la vaegorrea. Y aquí está, la reina de TikTok. ¿Cómo está? Ahora, pues. ¿Qué está? ¡Mírala! ¡Mírala! Hace tiempo te estoy enfermando. Pero esta vez yo voy por cómo se ha esforzado y cómo lo ha hecho por Alejandra. ¡Punto para Alejandra! ¡Vaegorrea, totalmente imparcial! Lo que pasa es que la vaegorrea lo hizo bien, la vaegorrea lo hizo bien. Aparte se esforzó mucho. Tú sabes que a vaegorrea le cuesta un poco bailar, pero lo hace muy bien cuando se esfuerza y cuando quiere hacerlo. Y por eso le di mi punto a Ale. Pero Rosángela también lo ha hecho súper bien. Rosángela todo el mundo sabe que a Bela es súper bien, entonces esa vez fue mi voto para Alejandra porque sentí que se esforzó mucho, le puso punche, entonces la elegí. Pero no es nada personal con Rosángela, yo no tengo nada en personal con ella, ya creo que esos tiempos ya pasaron, ya pasaron dos años, así que por favor, next con eso. Algunos piensan que Rosángela es la reina del TikTok porque no hay coreografía que salga que ella no se sepa, entonces seguramente se habrá quedado olada. No se sabe la mía, imagínate. Sí, oye, qué cosa. ¿Cuál es el paso principal del challenge de TikTok? Ok, el paso principal es este de acá, es uno, gusanito, 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 señalo, señalo, cinturita, cinturita, te tocas, te tocas, te tocas y haces una cruz aquí y corazón. Oye, te sorprenden, eso es súper bien. ¿Qué? Ay, Dios mío, no has hecho su viaje. Yo sabía que los pasos de viaje eran gaseos. Escúchame, Rosángela, toma nota porque este es el challenge que está dando la hora y si tú no lo haces, no sé qué tal, Rosángela. Oye, me he quedado sorprendida, lo he hecho súper bien. Ah, mira, flaquita, pero tengo mis cositas, pero yo quiero hacer esto para mi TikTok en el escenario. Vamos. Por favor, muéstrame dónde es el escenario. Por favor, muéstrame todo, cómo es esto. Yo siempre he estado allá en el público, obviamente, cantando las canciones, pero ahora estar aquí, por favor, explícame. Me viaja todo. Bueno, a mí me encanta. Ven por aquí, te voy a mostrar un poquito. Todos los escenarios nos vamos a mostrar nosotros, los músicos, los curistas, bueno, yo. En la parte de aquí está todo lo que es la armonía. Está el piano, está el bajo. Bueno, esto no te lo puedo mostrar porque es sorpresa para el lado. No, no. Cóprense atrás el teletique para que lo puedan ver. Así es, si quieren saber la sorpresa, tienen que estar. Están las congas, está el bongo, está, bueno, acá la campana, el huiro. Está aquí lo que es la batería y esto de aquí, que ven aquí las lunitas, es por el protocolo. Así es, me estaba dando cuenta de las micas acá, me parece genial. El protocolo de bioseguridad. Por supuesto. ¿Cuántas horas va a durar ese concerto? Son dos horas, yo canto como algo de cinco o seis temas míos, si no me equivoco. Y con cada testa canto uno o dos temas. Ahí vamos a estar de todas maneras, Yaku y yo bailando hasta abajo. Pero otra cosita que te quería preguntar, mi querida Yaja, es que has sido invitada a los premios HIT. Sí. Ya estamos listos preparando lindas sorpresas para los HIT.TV, así que esperamos. Cuéntame cómo te sentiste cuando te llamaron, cuando te llegó la invitación, de hecho es un gran logro para tu carrera. Sí, definitivamente estoy súper contenta, justo ya que estuve en Miami, hice una entrevista con HTA y con HIT.com, que me encantó. En realidad yo creo que todo ha sido orgánicamente, todo ha ido fluyendo poquito a poquito, las cosas como tienen que darse paso a paso. Y eso es lo que está pasando conmigo y en mi carrera, estoy súper contenta y agradecida, porque les gusta mi música, entonces es un logro para mí definitivamente. Y también por ser peruana, ¿no? Porque le abre las puertas a la industria musical del Perú, definitivamente, sobre todo en la salsa. Otra cosa que me ha gustado es que también eres emprendedora y has sacado tu marca de ropa, ¿verdad? Sí, claro que sí, he sacado Yahaira Merch. Pueden entrar a la página Yahaira Merch en Instagram, muy pronto la página web para que puedan ver todos los modelos tan bonitos que hemos hecho. Incluso te he traído una para que te lo pongas. Acá está, mira, Yahaira Merch. Ya estoy lista con mi una más. Ahora sí puedo hacer mi TikTok Challenge, ¿sí o no, chicos? De todas maneras. Pero me tienen que mostrar los pasos nomás. De todas maneras, de todas maneras. Y paciencia. Aquí tengo el coreógrafo Mayo y Arnoldo, que es de Venezuela. Eso. Oye, y acá entre nos, ¿qué tal Yahaira como jefa? ¿Es exigente? ¿Cómo es? No, excelente. A ella le gusta hacer un buen trabajo para mostrarle siempre lo mejor a ustedes. Ella nos exige un poco, pero eso es parte de la buena calidad de Show, pues, por supuesto.